Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video ¿Qué tal amigos? Bueno, les muestro Aquí tenemos la cortadora 14 de la marca Western La he estado utilizando, hice ya todos los cortes a 90 Estos son cortes de perfil de 1.5 en calibre 14 Obviamente los cortes a 90 grados no hay problema El problema viene que tengo que hacerle cortes a 45 a bastantes piezas Entre ellas estas piezas que son 18, 20, 22 piezas Entonces, para no estar cambiando la base y que sea más tardado y volverla a calibrar Y de hecho recuerden que ya les mostré como calibrar esta cortadora Aquí les voy a dejar el video, chequenlo Bueno, les voy a dar un pequeño tip o trucos que yo tengo de hace muchos años Cuando trabajamos haciendo puertas y era muy eficiente Entonces, voy a acercar la cámara y se lo voy a mostrar como lo vamos a hacer Bien, lo que vamos a hacer aquí, vamos a hacer una marca Bueno, previamente yo la hice Con una escuadra de este estilo Vamos a colocar la punta de este lado Vamos a quedar al ras de nuestro contra aquí en la base Que tenemos marcada a 90 grados Y vamos a hacer una línea Vamos a marcar una línea simplemente Y aquí ya vamos a tener marcado 45 grados Esto nos va a servir para cuando nosotros queramos cortar un perfil Lo vamos a colocar aquí Y ahí ya tenemos, digamos, el corte marcado Lo que vamos a hacer ahora Con un ángulo Un ángulo de 1,5 Vamos a cortar un pedacito En mi caso voy a cortar una pieza Así, de 1,5 Vamos a cortar un pedacito de ángulo Es de 1,5 por 1,5 en un octavo Bien, aquí para cerciornos que todo quede alineado Vamos a usar la escuadra La ajustamos aquí Colocamos el PTR Y con ayuda de esta Prensense también de la marca Weston Bueno Aquí con la mesa la alineo más o menos aquí Alinearla Permítanme Ahí está Ahí alineamos Apretamos No sé si oremos que Quede exactamente Los 45 grados Y aquí Esta pieza que perforamos Hicimos tres perforaciones La vamos a colocar Aquí Y para cerciornos también Que quede Bien, bien Escuadrada Digámoslo así La vamos a Sostener De este lado Así Y después vamos a colocarle Unos tornillos con punta de broca Quitamos la prensa Quitamos la prensa Y ya tenemos alineado Un corte a 45 grados sin necesidad de mover nuestra base ¿Qué nos va a ayudar a esto? Bueno Nos va a ayudar a poder sujetarlo bien aquí con nuestra prensa Esto es una contra Entonces aquí podemos hacer un corte a 45 grados ¿Por qué? Porque sabemos que ya lo alineamos Entonces vamos a hacer una pequeña prueba Vamos a alinear aquí Y déjenme conecto la cortadora para hacer el primer corte Ok Bien, aquí sin cortar la toma Lo que vamos a hacer es que vamos a checar nuestro corte Aquí podemos ver que el corte Queda Alineado A 90 grados Y aquí Sería el Corte a 45 Ok Ahí para que vean que queda Totalmente alineado Acá también tenemos Un corte a 90 Esto como les dije Bueno Realmente vamos a tener que Barnar un poco la mesa de De la cortadora Pero que vas a poder hacer con esto Bueno En este caso yo tengo que hacer un corte A 45 grados Ah ya lo hice Perfecto Tengo que hacer un corte a 90 grados Aprieto Y hago otro corte aquí Ok Esto es para Eficientar Tu manera de trabajar Y también tu cortadora De 14 pulgadas Y así amigos Concluimos el video de esta semana Bueno Bueno en mi caso Yo porque suelo hacer muchos cortes Muy repetitivos Esto te puede ayudar Cuando tu fabricas Puertas Ventanas Que regularmente llevan corte a 45 En cada una de las esquinas Bueno Vas a eficientar mucho tu trabajo ¿Por qué? Porque no vas a tener que estar cambiando La parte de atrás Tu Tu contra Ahora En este caso vas a alcanzar a cortar Creo que hasta 3 pulgadas Si vas a cortar 4 pulgadas Lo que vas a hacer es que vas a recorrer Esta base Al tornillo de atrás Chequen el video que les mencioné al inicio Ahí donde les muestro como ajustar todo esto Y funciona La verdad es que esto es muy funcional en un taller Si tu tienes solamente una cortadora Y tienes que hacer cortes Muy Muy repetitivos A 45 Y a 90 grados Que son cortes Combinados Y pues nada amigos Si les gusto el video Les encargo Un pulgar arriba Que comenten Y compartan Y recuerden amigos El conocimiento se debe compartir Saludos Y nos vemos pronto ¡Suscríbete!